Dice, calcule la integral de 0 a pi medio de x por seno de 2x. Está claro, ¿no? Por parte, u es x, diferencial de v es seno de 2x, diferencial de u es 1 y la integral de seno de 2x, ¿cuál es? ¡Partido 2! ¡Ojo cuidado! ¿Lo veis o no? ¿Seguro que lo veis? Tengo que meter la derivada, ¿no? La estás liando parda. Bueno, entonces esto sería u por v menos la integral de v, diferencial de u. Entonces me queda más, el 1 medio lo saco fuera, y me voy a quedar coseno de 2x y esto es. x por coseno de 2x, voy a poner menos aquí, el 2 más 1 medio, y la integral del coseno de 2x es 1 medio por seno de 2x. Y ya la tengo. La voy a poner bonita. Y ya, sustituyo, de 0 a pi medio, ¿no? Venga. Menos pi medio, coseno de pi, ¿cuánto es? Menos 1, ¿no? Si no. Coseno de pi en menos 1. Menudo en menos 1, queda pi cuarto. Más seno de pi es 0. Por eso queda 0. Menos. Y ahora el 0. Coseno de 0 es 1, 0. Esto es 0. Y seno de 0 es 0. Por pi cuarto. Pero ya está. ¿Cuánto más tardado? 2 minutos. Esto ya es... Esto ya es... Esto ya es... Esto ya es... Gracias.